Ahí está ya la lista Larga vida la espera Chicos, ¿me escuchan? ¿Ya me ven? Perdón Se murió así literalmente La clase se la puede subir en dos partes Oigan Y creo que La clase va a durar unos 10 minutos más Porque tengo que reponer Eso que acabo de perder, no hay problema con ustedes Ok, ok No hay problema Solo que nos sentimos desorientados Y pasamos Pasamos un rato ahí Ok chicos, ahí sí, ok Se quedó oscura No les creo Pero si me escuchan ¿Me escuchan? Sí Ok, permítanme Yo pensé que era mi internet Se volvió a ir Y se volvió a venir Sí Perdón Pasamos perdiendo mis Ay, lo siento Lo siento Pero miren Voy a apagar la cámara Ustedes no me la van a apagar Solo voy a apagar Para ver si la cámara Es el problema Y me está desestabilizando Oigan Pero anyways Y lo que voy a hacer Es que no les voy a compartir pantalla Hace ratito Porque quiero que se estabilice primero ¿Sí? Solo estoy pidiendo autorización Para que no perdamos Con los minutos de la clase Que se perdieron ahorita Y la clase la voy a subir En dos partes Parte 1 y parte 2 Por lo que me acaba de pasar ¿Ok? Ok, sí Vamos a tener Hasta las 8 y 10 Voy a llegar con ustedes Chicos Oigan Ya me acuerdan de autorizar Para que así no pierda tiempo Bien 8 y media 8, perdón 8 y 10 Perdón Ok Ok So Chicos ¿Quién me ayuda con la cámara? Que me estaba de hacer Cuchu, 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 cuchu No sé Bien Chicos Quiero que me digan ¿Qué leyeron de Ricky Martin? Yo solo quisiera leer Que nació en diciembre 20 Sí, exacto No leímos No leyeron Y lo que los dejé haciendo de tarea ¿Qué pasó? No se veía en pantalla No No se veía Le dije que abriera la plataforma Chicos Que lo buscaron ustedes Ricky Martin Miss Ricky Martin nació en diciembre Dicen El 24 También Que Ricky Martin Se movió Se movió a Nueva York Ok Y no trabajó por ese año Luego se estuvo frustrado Se movió para México In which movie Does la vida loca Appears ¿En qué película sale? Esa canción En Shrek ¿Verdad? Muy bien Bien chicos Entonces Básicamente Esta es la información Sobre Ricky Martin Ustedes ya vi que lo leyeron Y que saben de Ricky Martin Quiero saber si tienen Preguntas Respecto al vocabulario Respecto al vocabulario de esto Tal vez la pronuncias De fin Pero con ing ¿Cuál? Fin Pero con ing ¿En qué? Singen Singen El verbo Singen 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 Singer Singen Singen There you go Ok Thank you miss Welcome ¿Qué más chicos? ¿Qué más? Preguntas Preguntas ¿Está bien? Quiero ver ¿En qué párrafo? Dice Back in the USA Say he apri En una, dos, tres, cuarto párrafo He appeared 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 Y se me volvió a trabar Son chicos Permítanme Ah Qué festa vida Ajá Díganme Díganme Un favor necesito yo Ajá Que me diga En pronunciación ¿Cómo se dice Word Y Word O sea ¿Qué es la diferencia La L La L World Word 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 I'll say I'll say En la L Correct Thanks Welcome Bien chicos Pregunta con el vocabulario De Ricky Martin Broadway ¿Qué es Broadway? Broadway ¿Cómo se dice Broadway? Broadway 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 que si no me equivoco Eso es una onda de teatro Vea Todo Broadway creo que es un teatro famoso En Estados Unidos Donde los más grandes artistas Ya sean bailarines o cantantes Se presentan Y ya son el boom En teoría ¿Verdad? Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Algo así es Yo ahí sí no conozco Bueno O sí Ah sí Esa cosa está en Nueva York Vea Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Fui así de lejitos A ver los teatros Ajá Creo que Es en Nueva York Ok So I might win Puede ser que haya ido No sé No me acuerdo Bien chicos Con ese tema de Ricky Martin Terminamos la plataforma Con ustedes ¿Sí? Ok Con eso termino Ok ¿Cómo? No se ve usted Miss No me ve otra vez No Miss La pantalla negra Ah no les creo Sí la veo Miss ¿Quiénes me ven? ¿Ahorita? ¿No me veo? Yo la veo Aparece Desaparece Está como intermitente Le voy a preguntar Les aparece que se está grabando la sesión Sí Sí Eso sí Ok No hay problema Ya reporté que tengo problemas técnicos Con ustedes Bien Chicos En vista de que tengo problemas técnicos Y que no me voy a arriesgar A que la clase esté cerrando y abriendo Vamos con la parte de los números Ok Que yo les debía hacer repaso A veces chicos Tenemos cantidades de años Y ya me di cuenta De que ustedes en eso Tienen como problemitas De que Tal año Me lo leen como One thousand Two hundred Blah 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 El mayor tip para ustedes Es que me lo lean Dos y dos Por ejemplo Si yo les digo Mil novecientos ochenta y nueve ¿Cómo me lo dirían? Nineteen 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 Eightyen Eightyen Very good Nineteen Eightyen Si yo les digo Dos mil quince Twenty 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 Fifteen Fifteen Twenty Twenty Fifteen Very good Si yo les Y también En el caso de los dos mil Ok Hay algunos que van a sonar Mejor decir Two thousand One Por ejemplo En el caso del dos mil uno ¿Por qué? Porque no No podemos decir Twenty One Vea Mejor decir Two thousand One Porque son números Que no hay cuatro números diferentes Ok No sé si me explico Cuando son los del dos mil Y si es dos mil cinco Por ejemplo Puedes decir Twenty O Five Te recomiendo Te recomiendo que del dos mil Al dos mil diez Uses Two thousand One Two thousand Two Two thousand Three Y así Ya con ellos al dos mil diez Twenty Ten O Two thousand Ten Cualquiera de los dos Pero cuando sean como Del cero al diez Igual ¿Me escuchan chicos? ¿Me escuchan chicos? ¿Me escuchan bitches? ¿Me escuchan chicos? ¿Me escuchan chicos? Chicos, ya estoy de regreso